Es el baile de la carraqueña, es el baile de los simulados, que poniendo la rodilla en tierra, todo el mundo se queda elevado. La rodilla en tierra, todo el mundo se queda elevado. La rodilla en tierra, todo el mundo se queda elevado. La rodilla en tierra, todo el mundo se queda elevado. La rodilla en tierra, todo el mundo se queda elevado. La rodilla en tierra, todo el mundo se queda elevado. La rodilla en tierra, todo el mundo se queda elevado. La rodilla en tierra, todo el mundo se queda elevado. La rodilla en tierra, todo el mundo se queda elevado. La rodilla en tierra, todo el mundo se queda elevado. La rodilla en tierra, todo el mundo se queda elevado. La rodilla en tierra, todo el mundo se queda elevado. ¡Suscríbete! 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 ¡Miero! ¡Gracias! 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 Es el baile de la carraqueña Es el baile de los simulados Que poniendo la rodilla en tierra Todo el mundo se queda elevado A la vuelta